qué tal muy buenas tardes habla tu servidora ya entra mires aquí estamos en el centro naturista y bueno ya iniciando el año ya es 4 4 de enero del año 2022 pero la verdad que el año pasado pues gracias a dios pues con con mucho trabajo con muchos retos con muchas enseñanzas y cada cada año nos va enseñando muchísimas cosas más muchas personas me preguntan cómo puedo saber si estoy intoxicada a bueno pues los primeros síntomas son pues el dolor de cabeza náuseas a veces hay mucho estreñimiento la pipí es muy amarilla o también con mucha espuma ahí hablamos de que hay proteinuria que es una que se está arrojando proteína a través del riñón también la lengua parece muy blanca las manos aparecen demasiado rojizas eso también es importante o también la lengua muy pálida eso también es otro tema y también hay mucha comezón en el cuerpo ese es otro otro de los de los de las manifestaciones que una persona puede tener una intoxicación así como también ardor en la planta de los pies muchas personas me preguntan es que siento mucha comezón a bueno pues es que el sudor pues es tan ácido el cuerpo está eliminando tantas toxinas que pues tiende a generar este este picor esta comezón lo importante es que bueno ya pues en este inicio de año es importante desintoxicar el cuerpo porque si una persona empieza a tener colesterol alto triglicéridos elevados el hígado pues se nos está contaminando de hecho por ejemplo aquí en la testimonio que presentamos pues ella tenía pues muy elevado que el tema de colesterol de triglicéridos había un hígado agrandado le llamamos hepatomegalia y en sus últimos estudios recientes porque tiene poco tiempo lleva casi dos meses de tratamiento el médico le dijo que el hígado ya está más desinflamado y cuando me habló y me dijo que cree ya está más desinflamado el hígado nombre eso es algo maravilloso para el tiempo de tratamiento entonces también el hígado graso pues se fue ha ido disminuyendo del grado porque son por grados grado 1 2 3 4 y ahorita ya lo tiene en grado 1 entonces eso es maravilloso porque el hígado con toda la grasita se va haciendo fibroso y pues precisamente se desarrolla una una cirrosis no alcohólica porque hay cirrosis alcohólica y hay cirrosis no alcohólica entonces pero si le agregamos más medicamento al hígado pues éste nos intoxica nos perjudica muchísimo que hay que hacer desintoxicarnos así es que pues qué les parece hacemos esta sesión de preguntas y respuestas para todo nuestro querido público de hecho aquí nos está diciendo hortensia gonzález y nos dice que recomienda para desintoxicar el hígado a buena hortensia y a todos los que nos están viendo empiecen por favor a consumir el aceite de oliva el aceite de oliva este lo recomendamos siempre en en él lo importante que sea extra virgen nosotros usamos esta marca me gusta mucho el sabor y el punto que sea extra virgen aquí lo tenemos también en la tienda ya que lo ya que lo tiene va a poner una cucharita y va a poner dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen y el jugo de dos limones esto es para ir desintoxicando el hígado eso es bien importante porque el hígado no lo vemos realmente está un poquito saturado hay que desintoxicarlo ahora después recomendamos mucho bueno esto diario cuánto tiempo por lo menos un mes un mes nada más que sea extra virgen eso es o prensado en frío eso es algo importante también es importante consumir el betabel el betabel aparte que nos ayuda mucho a la parte hormonal nos limpia mucho nuestro hígado por ejemplo podemos aprovechar hágase un jugo de zanahoria le pone apio le pone betabel y le puede poner también manzana la manzana es buenísima buenísima para desintoxicar nuestro hígado y bueno por supuesto le recomiendo hay muchas llamadas muchos muchos muy bien y de hecho este y sobre todo recomendarle la consulta la consulta por ejemplo la señora vino desde oaxaca hemos tenido pacientes que en llamada videollamada hasta oaxaca y se les manda su producto a cualquier parte del mundo entonces la casi está muy amplio el tema de la paquetería pero el punto que tengan una desintoxicación qué preguntas tenemos prenda tenemos a juan carlos que pregunta cómo quitarle lo tapado o formado de la nariz a un niño de tres años y cómo quitarle la infección naturalmente qué buena pregunta excelente buenísima pregunta tres años bueno lo importante ahorita es empezar a quitar los lácteos y las harinas disminuyan los vamos corrigiendo muchas veces ahorita se come mucho pan viene la rosca dios mío este se viten yo sé que es una tradición pero mejor piquen su nada al día bueno en cuestión de lo mormado hay que quitar lo que produce moco las harinas y los lácteos si toma leche sustituya lo por lechada de almendras lechada de ajonjolí es muy fácil vamos a hacer un ejemplo imagínense que esto es agua póngale unas 20 almendras lo deja con agua lo deja toda la noche al otro día le quita esta agua le pone agua nueva lo licúa y su lechada de almendras y eso tiene más vitaminas más proteína más calcio más hierro que la propia leche de vaca totalmente comprobado el ajonjolí tiene más de 10 veces más calcio que la leche entonces supera en cuestión nutricional las oleaginosas nueces almendras semilla de calabaza de girasol a la leche en cuestión de calcio y ya con eso va sustituyendo otra tenemos el tónico para bronquios lo tenemos aquí sino es un tónico es un tónico parecido a este aquí lo tenemos en la tienda se llama tónico para bronquios y entonces ese se da una cucharadita como tiene tres años una cucharadita cafetera y se lo disuelven un poco de jugo de naranja y que se lo tome unas tres veces al día es buenísimo este tónico muchas mamás fascinadas porque dicen oya me ahorro 10 citas con el pediatra porque le ayuda mucho a arrojar toda la flema toda la mucosidad y con eso empieza a respirar mejor bebé porque pues está chiquito tres años me imagino que cuando duerme pues a veces traen este esta congestión es importante darle mucho jugo de naranja lo puede licuar con guayaba jugo de naranja guayaba y en algunos lugares he visto mango entonces no estamos con tan de en temporada pero si tiene mango adelante y si no el tejocote el tejocote es muy bueno también para vías respiratorias lo licúa jugo de naranja la guayaba y un tejocotito se licúa bien bien y todo es el que se lo tome y va a ver cómo va a mejorar bastante o sea a generar un corte y vamos a hacer nuevas llamadas ahorita y